¿Estás lista para leer? ¿Dónde estaba la pintura? La pintura morada, yo la tenía en el garaje. Ahí la tenía. Ve a ver si ahí está. No, ahí está afuera. Esa es otra. ¿Y dónde teniste esa pintura? Después de leer, te cuento. Bueno, ponerla en un lugar donde no le dé el sol. Digamos, ahí no están las bicicletas. Le dé el sol se arruina. Muy bien. Pasó otro miércoles y la misma madera está en el mismo sitio. No nos cambió absolutamente nada. Igual. Proverbios 3, por favor. Quedó vivir en esta casa y seguid haciendo lo mismo. Yo no he visto que busquen un trabajo. Lo mismo. Capítulo. Me parece que ese es el 3. Ese es 3. ¿Qué dice en el otro lado? ¿Dónde está el número 3? Ahí dice chapter 3. ¿Este es chapter 3? ¿Qué dice en el otro lado? Sí. All right. ¿Qué crees? No, por favor. Exaltación a tu audiencia. Mi hijo se olvidó de mi amor. O de tu corazón mantenga mis reglas. Tú, por lo largo de los días, y por lo largo de la vida, y por lo largo de la paz, y por lo largo de la paz, no entiendo nada. Ahí está la que está en español, mira. ¿Para qué me haces leer en inglés? No entiendo nada. ¿Qué era? Proverbios 3. Yo tengo que ir a limpiar la casa otra vez hoy. Ay, yo no sé dónde está. Yo no digo que se la tengo que ir a bañar a mí, porque me tengo que arreglar para ir. Porque tú no venís y la bañás. Right. Aquí estamos en Proverbios 23. Ahora regresa un poco a Proverbios 3. Otra ventaja de la sabiduría. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años, y te traerán prosperidad. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello. Y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él llenará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien, teme al Señor y húna del mal. ¡Espérate, Manny! Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu sed. Honra al Señor con tus riquezas y con tus primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llegarán a reventar. Y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Hijo mío, no despreces la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus represiones, porque el Señor disciplina a los que ama. ¿Cómo corrige un padre a su hijo querido? Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es la más provechosa de la plata, y rinde más ganancias que los toros. Es más valiosa que las piedras preciosas, ni lo más deseable se le puede comparar. Con la mano derecha ofrece larga vida, con la izquierda honor y riquezas. Sus caminos son placenteros, y en sus senderos hay paz. Ella es árbol de vida para quienes la abrazan. Dichosos son los que la retienen. Con sabiduría firmó el Señor la tierra. Con inteligencia estableció los cielos. Por sus conocimientos se separaron las aguas, y las nubes dejaron caer su rocío. Hijo mío, conserva el buen juicio, no pierdas la vida de la discreción, te serán fuente de vida. Te abandonarán como un collar. Podrás recorrer tranquilo tu camino, y tus pies no se pesarán. Al acostarse no tendrás temor al puño. Te acostarás y dormirás tranquilo. No temerás ningún desastre arrepentido. Ni la desgracia se sobreviene a los sentidos, porque el Señor estará siempre a tu lado, y te librará de caer en la trampa. Está bonito. ¿Qué es un impío? I don't know, un malo. Uno que no sabe nada. No te entres en pleito con nadie que no te haya hecho ningún daño. No envidies a los violentos, ni optes por andar con caminos. Porque el Señor aborrece el perverso, pero el íntegro le brinda solistad. La maldición del Señor cae sobre la casa del malvado, su bendición sobre el hogar de sus justos. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su favor a los humildes. Los sabios son dignos de honra, pero los necios solo merecen deshonra. Los necios solo merecen deshonra. ¿Qué aprendéis? Ahí dice que no hay que estar peleando, ni... 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 ni haciendo las cosas ajenas. No hay que bañar a mí ni me tengo que ir. Ni hay que hacer desayuno. ¿Vamos a bañar a la perra entonces? ¿Dónde están las palagranas? ¿Qué gastianes? Unas de ahí en mi hidrón de basura. ¿Qué? Dios te bendiga y los que se encuentran.